¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y hoy vengo con ese vídeo que estoy deseando hacer desde que salieron los juegos Pokémon Sol y Luna. Y no es otro que cómo conseguir la Diancita, entre otras, por supuesto. Para todos aquellos que no pudisteis conseguir ni la Lopunita, Galadita o Gardeboirita del torneo de pequeñines, pues en esta ocasión tenemos el código mundial de ellas y además también nos van a dar de regalo la única y última piedra que falta, que es la Diancita. Si habéis competido en todos los torneos, con esta ya las tendremos todas, como yo por ejemplo, pero si no habéis competido en el último torneo, en la Copa Debilidad, entonces os faltarán esas cuatro últimas que dieron en la Copa Debilidad, ¿vale? Que serían Altarianita, Anfarosita, Latiosita y Latiasita. ¿Vale? Solamente os faltarían esas cuatro por código mundial. Pero bueno, ahora tenemos la Diancita y el resto, así que vamos a ver cómo conseguirlas. Y no es otro que por regalo misterioso. Vamos a regalo misterioso, por supuesto. Y le vamos a dar a recibir regalo y a recibir mediante código o contraseña. Os va a pedir que guardéis la partida y demás y tened mucho cuidado. Porque si por un casual, mientras recibís las megapiedras, si os cae la conexión, podéis quedaros sin las piedras. Ay, ahora bien, ¿cómo digo esto? Introduce el código o contraseña. Pues chicos, el código es Poyong. No, 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 no estáis escuchando mal. Es Poyong. Sé que es un poco graciosillo el código. Es con Y, evidentemente lo voy a dejar en la descripción. Pero bueno, es así, ¿vale? Poyong. Para que nos den unas grandes megapiedras. Sobre todo cuando estamos teniendo en cuenta que nos van a dar a Gardevoir y a Lopuni que el código sea Poyong. Pero bueno, los japoneses y sus cositas, ¿no? Así que ahí está, se está realizando la comprobación, buscando regalo y demás. Ahora te lo busca en un segundito. Y nos van a dar la diancita, Gardevoirita, Galadita, Lopunita, Dios santo. Por fin, por fin, megapiedras de regalo, chicos. Megapiedras de regalo. Lo dicho, quienes hayamos jugado todos los torneos, ya tenemos todas las megapiedras. Veremos qué pasa en Ultra Sol y Ultra Luna con las megapiedras. Veremos si las dejan pasar o no. Veremos si las regalan allí o no. Hombre, yo creo que deberían regalarlas allí también, ¿no? De alguna manera. Con lo cual, esto sería completamente absurdo. Pero bueno, ¿por qué pienso que las deberían regalar? Pues básicamente porque no todo el mundo se debe comprar Pokémon Sol y Luna para tenerlas. Me parecería bastante, bastante injusto. Pero bueno. Así que aquí las tenemos y ahora ya vamos directamente a por ellas, chicos. Pues bien, chicos. Ya estamos de regreso en el menú de nuestra consola 3DS, 2DS o la que tengáis, ¿vale? Y como veis en la pantalla de abajo has recibido un regalo para recogerlo. Inicia la partida y habla con el repartidor de las camisetas horribles de cualquier centro Pokémon. Así que vamos a empezar nuestra partida. Vamos a salir en el primer centro Pokémon que tengamos. En este caso es Tudaza Wall-E. Pero bueno, queda exactamente igual el centro Pokémon. Está aquí este tipo tan orterísima y bueno. Buenas, tú debes de ser afrodita. Es recibirlo. Un regalo misterioso para ti. Este regalo contiene un objeto. ¿Quieres recibirlo? Sí, sí quiero recibirlo. Si aparte es que... Dios mío. He recibido objetos de cuatro tipos. Por supuesto guardad la partida, ¿vale? Es muy importante. Guardad la partida porque si no, yo qué sé. Se os apaga por cualquier motivo y la liamos. La liamos pardísima. Yo siempre guardo dos veces. No pasa nada por guardar dos veces. Así que vamos allá. Vamos a comprobar en la bolsa que realmente tenemos lo que tenemos. Locunita ya la tenía. Gardebollita ya la tenía. La Galadita también. Y la Diancita, chicos. La Diancita, no me lo puedo creer. Es la megapiedra que llevaba esperando desde que nació el juego. Es que ya la usaban razonó barbaridad. Y ahora es que es lo mejor de lo mejor. Bueno. Disfrutadlas, ¿vale? Disfrutadlas muchísimo, chicos. Aquí tenemos las megapiedras. Unidas a las que conseguimos el otro día del torneo Copa de habilidad. Con lo cual ya las tenemos toditas, toditas, toditas. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Que ya completéis también vuestra colección. Podéis dejar un like que va a ayudar muchísimo. Compartid el vídeo para que todo el mundo se entere de este evento mundial. Yo por mi parte, nerds, pido. Espero que paséis un grandísimo día, chicos. Os mando un saludo enorme y un abrazo a todos vosotros. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.